El programa de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El yoga para muchos lo confunden con las asanas, entonces por centrarnos, ¿podría resumirnos qué es yoga y quién no es yoga? Bien, el yoga es la unión consciente con la esencia de uno mismo. Unión, ya estamos unidos con la esencia si es que está la esencia en nosotros, pero hacernos consciente de esa unión, eso es el yoga. Y para alcanzar esto existe una serie de herramientas que son las técnicas de yoga. Y las herramientas no son el yoga, sino son los medios que utilizamos para ir consiguiendo los diferentes estados de conciencia que nos permiten al final descubrir la verdad de nosotros mismos, hacernos conscientes y luego realizarla. Y todo eso, ¿eso está al alcance de todos nosotros? Está al alcance de todos. Es que sí que es cierto que sí que hemos oído decir que el yoga en realidad lo estamos haciendo todos, bien de manera consciente o de manera inconsciente. Pero cuando dices eso, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? La meta de la evolución humana está en la realización de la verdad de uno mismo, de eso que llamamos en el yoga el ser o el espíritu. Y desde que aparecemos como seres humanos, toda la vida, las leyes del universo y sus fuerzas nos están dirigiendo hacia esa meta. Hay una parte muy larga del camino en la que no somos conscientes, estamos movidos por estas leyes y estas fuerzas de la naturaleza, no sabemos muy bien qué es lo que hacemos en la vida. Y aunque tengamos nuestras metas personales, pero eso también entra dentro del plan, digamos, divino de evolución. Lo único, o sea, dicho eso, seguro que llevas un montón de años explicándolo y seguro que no es sencillo, pero ¿cómo se alcanza esa meta? ¿Cómo se alcanza el yoga? ¿Nos podrías dar alguna breve indicación? Bien, cuando, después de ese largo periodo de evolución inconsciente, sin saber muy bien a dónde vamos, comienza otra etapa que es la que se conoce como el sendero del discipulado en ocultismo o como el sendero inferior del yoga, en el cual, en grupos pequeños, las personas son dirigidas por un maestro donde reciben ese conocimiento, el conocimiento de cuál es la meta, cuál es el camino y cuáles son los medios para llegar a esa meta. Bien, para alcanzar la meta tenemos que construir las condiciones necesarias. Y esas condiciones son dos, la paz interior y el silencio. O sea, que la primera etapa en la cual tenemos que incidir al comienzo del yoga es construir la paz. Y una vez construida la paz, o al mismo tiempo, volvamos trabajando para construir el silencio. La paz tiene que ver con lo físico-emocional y el silencio con la mente. Y cuando la mente activa el silencio ahí se da la meditación, a la meditación percibimos la verdad de nosotros mismos. Así que es sencillo en cuanto a lo que tenemos que conseguir y los pasos que tenemos que dar. Lo que tenemos que hacer es construir esas condiciones. Y para eso tenemos las herramientas que son las técnicas de yoga. Claro, es que la pregunta que tenemos que hacer es necesariamente qué condiciones es la necesaria para poder irnos acercando al yoga. O sea, decías que esa paz interior y ese silencio. Lo único, ¿cómo construimos eso? Mediante las prácticas de yoga, utilizando las técnicas. Lo único, en las ofertas que hay por ahí de yoga, tenemos jata yoga, bhakti yoga, yana yoga, yoga lates, yoga terapia, yin yoga, hay un montón. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay tantos tipos de yoga? ¿Por qué cada uno le pone un apellido diferente? El problema es que se confunden las técnicas con el yoga. Entonces, cuando denominamos a las diferentes técnicas como yoga, según qué técnicas sean, le dan un diferente nombre. Pero en realidad, el yoga solo es uno. Lo que pasa es que en el camino del yoga tenemos que pasar por diferentes etapas. Entonces, tenemos que pasar por la etapa física, tenemos que pasar por la etapa emocional, por la etapa mental. Entonces, hay un yoga que se basa en lo físico, y entonces el cuerpo físico realiza acciones. Entonces, es el yoga de la acción. Hay una etapa que tenemos que trabajar con las emociones y con el deseo, y por lo tanto, hay una etapa en la cual se centra en el deseo. Es decir, las emociones y el deseo. Y hay otra etapa que tenemos que trabajar con la mente y se centra en el conocimiento. Entonces, en realidad, esas son las tres etapas importantes, la de la acción, el deseo y el conocimiento. Que son las tres características del ser universal cuando se manifiesta. Y la síntesis de las tres es el yoga. O sea que, cuando trabajamos con la acción, se llama karma yoga. Cuando trabajamos con el deseo, se llama bhakti yoga. Cuando trabajamos con el conocimiento, yana yoga. Y la síntesis de los tres raya yoga, la meditación. Y no podemos llegar al yoga si no es a través de la síntesis de estos tres aspectos. Y por eso tenemos que trabajar en lo físico, en lo emocional, en lo mental también. Y esta manera particular de enfocar el yoga que tienes, ¿de dónde te viene? ¿Quiénes han sido tus maestros? Bueno, yo fui iniciado en el yoga por Fami Vishnu de Vananda. Primero y después por Vajera Yogi Dasha. Esos son, digamos, que mis maestros. Y luego, pues, la síntesis o la integración de todo, pues, ha ido surgiendo a través de la práctica. Y de la experiencia personal. Y esta escuela, Madaba, ¿qué misión tiene el yoga sanatana dharma? ¿Qué misión o qué objetivo tiene la escuela? La escuela la fundamos con dos objetivos fundamentales. Que son la propagación del yoga, del conocimiento del yoga. Y la formación de un equipo de profesores competentes para hacer este trabajo. Para propagar el conocimiento del yoga. ¿Y estás satisfecho con la trayectoria que ha llevado la escuela? Sí, vamos, vamos bien. Me hubiese gustado que hubiese ido más deprisa. Pero vamos, las cosas tampoco van a ir. ¿Y ahora mismo qué proyectos tiene la escuela ahora mismo? Pues seguir con el mismo trabajo. Lo que ocurre es que, como el equipo de profesores ha ido creciendo, ya hemos formado alrededor de mil profesores. Entonces, necesitamos también una estructura interna de la escuela para organizar a todos los profesores, las actividades de los profesores, atenderlos en sus necesidades de todo tipo, ¿no? Y, en fin, ese es el trabajo y el objetivo. Pero los objetivos siguen siendo los mismos. La propagación del yoga y la formación de ese grupo de profesores cada vez más capacitados y competentes para hacer este trabajo. Pues hablamos un poquito del sufrimiento. Vemos que el sufrimiento está muy arraigado en el ser humano, digamos. ¿Por qué es esto así? El sufrimiento es el factor corretor de la trayectoria de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sufrimiento es algo necesario. Porque todo lo que existe, existe porque es necesario. Y el sufrimiento también. ¿Y para qué es necesario? Para que no nos durmamos. Es decir, cuando nos equivocamos de camino o nos distraemos o nos paramos, tiene que haber un acicate, algo que nos obligue a cambiar de dirección o a movernos. Y ese acicate es el sufrimiento. Y el sufrimiento, por lo tanto, se hace necesario. Porque si no, nos quedaríamos quietos, parados, sin evolucionar. Entonces, es, digamos, lo que nos obliga a evolucionar. Bueno, como a nadie le gusta sufrir, todo el mundo se quiere escapar del sufrimiento. Y al escaparse del sufrimiento, se mueve. Tiene experiencia y aprende. Y yo con eso, le hemos ido a hablar un montón de ideas de la realización. Y eso suena muy bien. Pero claro, nosotros en principio queremos ser felices. Entonces, ¿el yoga serviría para ser más feliz? La felicidad es necesaria para el yoga. Es decir, antes de alcanzar el yoga, tenemos que ser felices. Y la felicidad viene unida a eso que hablábamos antes de construir la paz interior. Porque la paz interior trae como consecuencia la felicidad. ¿Y por qué es necesaria la felicidad para alcanzar el yoga? Pues porque si eso que llamamos la verdad o el ser es felicidad, no podemos acercarnos a la felicidad desde la infelicidad o desde el sufrimiento. Porque eso es incompatible. Es decir, es como el agua y el aceite. Por mucho que los agite, no se pueden mezclar. Entonces, si yo quiero integrarme, unirme a aquello que es felicidad, pues tendré que tener las características, o ir haciendo las características de eso a lo que quiero unirme. Y por lo tanto, en ese camino, en eso que decíamos de preparar las condiciones para alcanzar la verdad, pues está en el construir la paz. La paz produce un estado en el cual no hay conflicto. Y en ese estado de no conflicto, pues también se encuentra el no sufrimiento. Y las emociones, antes un poco hablábamos, pero las emociones, claro, con todo ese batiburrillo que tenemos, ¿qué hacemos con ellas? El yoga, ¿cómo nos ayuda en este ámbito de ese batiburrillo, de emociones que tenemos? Bien, las emociones, como todo, están ahí porque son necesarias y son las que nos mueven. Las emociones generan deseos, los deseos son el motor de la acción y por lo tanto nos movemos porque los deseos nos obligan. Hasta que aprendamos a movernos sin necesidad de que los deseos sean el motor. Tenemos que cambiar este motor por otro mejor. Y ese mejor motor que va a sustituir al deseo es eso que se llama amor. El amor entendido no como una emoción más, sino el amor entendido como comprensión. Esa comprensión que surge del conocimiento que vamos acumulando a lo largo de nuestras experiencias. Entonces, cuando comprendemos lo que es justo y necesario en cada momento, no necesitamos el deseo de hacerlo, sino lo hacemos porque es justo, porque es necesario, porque lo comprendemos que es así. Eso va a sustituir al deseo. ¿Y de qué manera se va dando esa transición y ese cambio? Pues utilizando las técnicas de yoga, llegamos a ese punto en el cual las emociones son trascendidas. ¿Y son trascendidas por qué? Porque dentro de nosotros se va dando un fenómeno en el cual, a través de la relajación, a través de irnos al extremo de la relajación, se cregan endorfinas y las endorfinas lo que hacen es inhibir las emociones y el dolor. Vamos, las sensaciones físicas y también las emociones. Inhibir significa que desaparece. Sabemos que sin emoción no se puede vivir, pero en el momento del trabajo, en el momento en que tenemos que construir las conexiones para meditar, en ese momento sí podemos trascender las emociones, porque ahí no nos sirve. Ahí no se nos sirve. Y en la medida en que vamos haciendo esto, un día y otro día, al realizar las prácticas, vamos construyendo un hábito. Vamos construyendo el hábito de trascender las emociones y, por lo tanto, de eliminar el conflicto y, por lo tanto, de estar en paz. ¿Cómo se construyen los hábitos? Repitiendo las acciones. Si esto lo hacemos todos los días de nuestra vida, construimos todos los días de nuestra vida un momento de paz, pues poco a poco eso se va consolidando, se va construyendo un hábito y ya sabemos que cuando el hábito está establecido, pues nos cuesta menos realizar ese trabajo. O sea que tenemos que trabajar. Sí. ¿Y el placer malado? O sea, siempre el placer nos han hablado como si fuera algo maldito. ¿Es realmente malo el placer? No. El placer es como todo. Es decir, todo lo que existe existe porque es necesario. Que existe el placer porque es necesario también. Y si es necesario, no puede ser malo. El placer en sí mismo no es malo. Es algo más de la vida y, por lo tanto, es bueno. Como el dolor. El placer y el dolor son los dos opuestos. Entonces, los dos son necesarios en la vida. El placer va asociado a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida. Es decir, cuando comemos, experimentamos placer. Cuando bebemos, experimentamos placer. Cuando realizamos el acto de procreación, experimentamos placer. ¿Por qué? Pues porque eso es necesario para la vida. Ahora, lo que es malo, y ahí es donde a veces nos confundimos, es poner como meta de nuestra vida la consecución del placer. Eso nos lleva siempre al dolor. A lo contrario. Sí, claro. Entonces, claro, si la meta de la vida es solo obtener placer, pues entonces ya ahí nos desviamos del camino. Pero el placer en sí mismo no es malo, es bueno. ¿Y con la muerte más de más? ¿Qué hacemos con el peso que tenemos ahí con la muerte? ¿Cómo se apunta...? La muerte, como todo, hay que comprenderla. Entonces, la muerte forma parte de la vida como el nacimiento. Y yo diría que es más importante que el nacimiento. ¿Puedo explicar qué es eso? Porque la muerte es la liberación de la, digamos, prisión de la carne física, de lo físico, ¿no? Cuando estamos en el plano físico tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que refugiarnos en algún sitio seguro. Y todo eso tenemos que construir y tenemos que trabajar para construirlo. Cuando se acaba la encarnación y se produce eso que llamamos la muerte, de repente desencarnamos, nos liberamos del cuerpo físico, ya no tenemos que comer, no tenemos que beber, no tenemos que vestirnos, no tenemos... Lo que ocurre es que, como nos asusta tanto, pues estamos constantemente intentando de escaparnos de la muerte, pero sin conseguirlo. Bueno, la muerte está ahí, forma parte de nuestra vida, ¿sí? Lo que hay que hacer es comprenderla, conocerla y, por lo tanto, pues perder el miedo. ¿Y cómo se llega a comprender o conocer la muerte en vida? Estudiando, trabajando, haciendo las prácticas de yoga, porque la muerte está en nosotros todos los días, ¿sí? Es decir, cuando nos dormimos es como si nos muriésemos y al despertarnos es como si nos pudiesen hacer, ¿sí? Hay una continuidad ahí entre el dormimos y el despertarnos, pero si tuvieses una visión más amplia, pues podríamos ver también que después de la muerte habrá otro despertar también, que sea un nuevo nacimiento en el plano físico. ¿Cómo se llega ahí? Sí, pues a través de las prácticas, de la experiencia interior, de ese conocimiento va surgiendo dentro de nosotros. Porque si de manera que insistes mucho en la práctica, ¿verdad? La práctica es lo que nos va a transformar. Lo único que va a hacer es que se integre todo aquello que conocemos. El conocimiento en sí mismo no sirve para nada, porque es como si estuviese aparte de nosotros. El conocimiento comienza y es útil cuando lo integramos, cuando lo hacemos parte de nosotros. Y para que ese conocimiento pase a formar parte de nosotros, lo tenemos que integrar y lo integramos a través de la práctica. Si no hay práctica, el conocimiento por sí solo no es más que una guía de viajes, pero sin viajar. Suena bien. De la religión madera, religión y yoga. ¿Son compatibles? Perfectamente. Según el nivel evolutivo de las personas, pues la comprensión de esto es diferente. Hay tres niveles de conciencia en los que el hombre puede encontrarse. El más elemental es el nivel literalista. ¿Qué quiere decir el nivel literalista? Que solo ve las formas externas y solo percibe la letra, pero no ve lo que hay detrás. Entonces solo se queda con los símbolos y los símbolos son, para él, lo único que existe. Pues el símbolo es importante en este nivel. Y claro, si nos movemos en el mundo de las formas y de los símbolos, pues ahí aparece una forma de funcionar determinada. Hay otro nivel de conciencia que se va despertando cuando vamos avanzando en el camino de la evolución que es el mítico. En este ya vemos lo que hay detrás de los símbolos, de las formas. Por las formas son todas símbolos. Entonces empezamos a vivir en el mundo de los significados. La mayoría de las personas viven en el mundo de los símbolos y muy pocos viven en el mundo de los significados. Pero hay otro nivel de conciencia, que se llama el nivel de conciencia místico, que es el que surge cuando conocemos la verdad, la verdad de nosotros mismos. Y si esa verdad que está en mí es la misma que está en ti, está en todas partes, el nivel de conciencia místico nos permite percibir la verdad en todas partes y la unidad en todas partes. Es decir, vamos más allá de los significados del segundo nivel de conciencia para ya encontrarnos con la verdad. Depende de en qué nivel nos movemos, pues la estructura que le damos a todo esto es diferente. Entonces, ¿qué es la religión? La religión viene del verbo religar, que es reunir. Yoga significa unión, o sea, que en su finalidad es lo mismo, unir. Pero claro, ¿desde dónde pretendemos unirnos? Pues desde donde comprendemos. Y según lo que comprendemos, pues eso es lo que construimos. Entonces, ¿cuál es la relación entre religión y yoga? Pues está en el camino. ¿Y con la ciencia madara? Y la ciencia forma parte también de todo el proceso. El sanatana dharma, que es la ley eterna, es un proceso, o mejor dicho, es el proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución el hombre tiene que pasar desde la mente apasionada a la mente en silencio, incapaz de permitir la meditación. Entonces, en ese proceso, como antes decía, las leyes del universo nos van dirigiendo, pues nos van apareciendo diferentes niveles de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo pasamos de la mente apasionada a la mente desapasionada? Pues entonces a través del deber. Y por eso aparecen las leyes y las normas. Dice, esto es lo que hay que hacer. Pero claro, ¿quién te dice lo que hay que hacer? La mente. ¿Quién te dice lo que te apetece hacer? Las emociones, el deseo, el instinto. Sí, en vez de ajustarse a lo que te dice la mente, trascendiendo lo que te dicen las emociones, pues poco a poco va produciendo una transformación en el hombre. Su mente se va desapasionando, o va cogiendo más poder para poder trascender las emociones, o las pasiones. Y luego, ¿qué es lo que necesitamos para construir el silencio? Para construir el silencio necesitamos que la mente esté concentrada. Entonces, ¿cómo concentramos la mente? Dice, pues a través del estudio. Y aparecen las ciencias. Las ciencias son un paso dentro del proceso de la revolución, el cual nos obliga a utilizar la mente enfocada. Entonces, a través de la ciencia la mente se va enfocando. Se va enfocando, se va concentrando, va adquiriendo capacidad de concentración. Cuando ella adquiere capacidad de concentración, la mente se vuelve poderosa y puede profundizar en los grandes misterios metafísicos del universo. Y ahora aparece la filosofía. Y dentro de la filosofía, pues tenemos también una gradación. Tenemos la filosofía que surge con el funcionamiento de la mente, que es la filosofía racionalista. Pero llega un momento en que con la razón nos llevamos más allá y entonces necesitamos profundizar más allá de lo que la razón nos dice. Y entonces aparece el yoga y aparece el Vedanta y aparece todo esto que nos permite ya percibir directamente aquello que está más allá de la mente, más allá de la razón. Es lo que llamamos la verdad con ser. ¿Y la espiritualidad la daba? O sea, porque para muchos es como un término un poco cadujo, lo podemos decir. Sí, la espiritualidad está en todo lo que estamos diciendo. Porque eso que llamamos la verdad o el ser es en realidad el espíritu. En realidad somos todos espíritus. Y lo que expresamos no es más que el espíritu. Lo que pasa es que no percibimos el espíritu porque nuestro nivel de conciencia, como decía antes, no está a esa altura. Pero la espiritualidad, mal entendida, es esa beatería y eso que vemos. Pues que vamos, ¿desde dónde se hace eso? Pues desde el nivel de conciencia literalista. Imitamos formas, imitamos actitudes, imitamos acciones que igual en otro es verdad y en el que no ha llegado a ese nivel de conciencia, pues no es verdad. Entonces cada vez eso, cada uno lo lleva, pues a vivir una vida falsa. Si eso no es verdad en ti, lo vives solo desde la apariencia, pues eso es falso. Si lo vives desde la verdad, pues la verdad no está reñida con el mundo, sino por lo contrario. El mundo es la expresión de esa verdad, es la expresión del espíritu. Entonces aquí a veces se hace esa diferencia. ¿El mundo o el espíritu? El mundo o el espíritu. Por eso es falta de comprensión, porque el mundo no es más que expresión del espíritu. Entonces se puede vivir perfectamente desde el espíritu en el mundo, hacer el trabajo que tenemos que hacer o lo que tengamos que hacer en el mundo. Y entonces eso es la verdadera vida espiritual, aquella que se vive desde la verdad. No desde la apariencia, desde las formas, solo de adquirir un modelo e imitar ese modelo. Muy bien. Manuel Paz, ¿a qué se debe este rebautitor? ¿Cuál es su función? El nombre Madaba me puso Samy Bisnu de Bananda cuando me inició en el yoga. El nombre iniciático es una ayuda en el camino del yoga, en el trabajo del yoga. ¿Por qué? Pues porque asociados al nombre van todas las experiencias que has tenido con ese nombre. Entonces, cuando te llaman con un nombre, inconscientemente a ese nombre asocias todo lo que has vivido con ese nombre. Cuando en el momento de la iniciación te dan un nombre nuevo, también se asocia con ese nombre todo lo que va unido al nombre. Pero ¿qué es lo que va unido al nombre? El yoga, el deseo de alcanzar la meta, el trabajo que haces para alcanzar la meta. Entonces, cuando te llaman con ese nombre nuevo o nombre de iniciación, digamos que con ese nombre va asociado todo lo que tiene relación con el trabajo del yoga. Y no todo lo demás. Es una herramienta más. Exactamente. Es una ayuda. ¿Podemos entrar un poquito en Madaba como persona? Sí, vale. ¿Cómo es un día típico de Madaba? Pues depende. Si es un día de descanso, es un día de trabajo. Si es un día de curso, pues meditación, el trabajo en la consulta, las clases… Y así durante todo el día hasta la hora de dormir. ¿Y el ocio? ¿Hay hueco para el ocio? Sí, claro que sí. El ocio… Pues… ¿Qué me dices? ¿Sabes cuál es…? ¿Qué te gusta hacer? El ocio. Descansar, leer y estar con los amigos. Muy bien. ¿Te parece, o sea, que voy diciendo unas cuantas… Y con alguna palabra, o sea, que te venga… ¿Una música? Una música. El… El show. ¿Una lectura? Novelas históricas. ¿Una película? Una película… La verdad es que… No tengo ninguna favorita. Hacemos pasachanda. ¿Un actor o una actriz? Pues… Marlon Brando, Shin Connery… ¿Un buen plato? Aquel que se come con… Se comparte con los amigos. ¿Un placer? Un placer estar con la persona querida o amada. ¿Un deporte? El golf. ¿Un color? Azul. ¿Algo que te cuesta soportar? La estupidez. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Un anciano venerable. Todo esto de internet, las nuevas tecnologías… ¿Las usas? Sí, las uso. Con limitaciones pero ya las uso. Cada vez un poquito más. Yo también. ¿Lo que más valoras en una persona? La sencillez y naturalidad. Cuando no esté madaba… ¿Cómo te gustaría que te recuerden? De ninguna manera. ¿Y qué le pedirías a los que van a continuar con el Das Rama, con Sanatana Dharma? Pues que sigan en la línea de la consecución del Suda Dharma, Sanatana Dharma, que es la realización del SER, que enseñen esto a los demás y que sigan con el trabajo de propagación del yoga. ¿Y algo, Madaba, de todas estas preguntas que te hemos hecho algo que te gustaría añadir? Nada, pues muchas gracias por la entrevista y nada. Nada más. Muchas gracias a ti, Madaba. Bueno, sí que en nombre de todos queremos decirte que ya sabes que con tu obra estás ayudando a un montón de gente en encontrar sentido a la vida y con eso, desde luego, a ser más felices. Así que en nombre de todos ellos y de todos nosotros, bueno, podemos más que hacer las gracias. Gracias.